Es que alfa Que tal alfa si tu coche uno bulla Pónganse armas de cuerda osea voy a... ¡Dipare de la cabeza! Ya veo Aquí En todo juego Oh que onda No se si no le pego Ay Ay sube de nivel Jejeje No hago nada pero sube de nivel Jejeje Que bueno Jejeje Hoy aquí hay una cosa morada Que me llama la atención Ah no Ay ay no Jejeje 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 Corre carita pero... Jejeje No importa Jejeje Jejeje Anda mira si estás en la reserva Tenía un plan elaborado para traerte hasta aquí Vale vale Siento que este árbol el hijo del demonio El infierno no es lo que esperaba Gracias Ay no 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 Sí 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 si sí Oh bueno ya Me ha mentido, me ha mentido Oh, ¿qué me va? Un Rack Cabronazo, por eso estoy pegando los pocos Por eso es muy malo, por eso te... Acá, oye, no goleaba No son invisibles, mierda, no los veo Ah, ¿la fue invisibles? ¿Qué haces? Ah, me caí Oye, pero ¿cómo son bichitos con...? Ay, qué bonito Bichitos con escudo, ¿por dónde sacan esa weá? Lo que ha llegado a Darby Darby estaría por... ¿A sorprendió a ver esta weá? De repente digo, voy a buscar esta de daño Y son ustedes que le están disparando Jiji Uy, ¿qué es esto? Mira esa misión hay que entregarla, nunca la hemos entregado Está lista Se las copia delante de mis narices Te juro por Jack Juro que ese cabrón con pincha se estaba riendo Mamá, no sé qué voy a... No, no te acerques No, Henry No, Henry No, Henry Oye, ahí tiene escudo y lo tenía todavía ¿Por qué hay en el sitio? No, 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 no Tengo pectorales, en mis pectorales ...ese que vele a Diego ya esta este gisofrenico levantalo levantalo ya no lo puedo levantar porque ya lo levanté uy 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 tengo boya de vida ah hay algo después voy a dar foto y vamos a cagar oh debiosa espera uh esta buena al lado hay un scar hit mio ahi voy a revirte voy a revirte digo no alcanzo al canso al canso corre weón corre no el carajo digo lamentablemente no voy a poder revivirte ya me voy a revivirte van a aparecer a la mierda ah no aparecimos al lado no le quita nada de pegándole cuerpo golpe y piensa que la arma es pa eso no no son muchos yo no soy tan macho ah tal vez esta guada que se esconde por la rechucha macho macho men que se esconde ah 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 Por eso te hace misiles de sueño y lo puedes ver Exactamente Oh, está la guay, fuego No tengo municiones He llegado Está loco Está bugueado, está bugueado, lo bugue conmigo, lo bugue conmigo Yo me sacrifico El que lo mata ganó un premio, el que lo mata ganó un premio Acuérdate, acuérdate, me toca a mí, me toca a mí, que alguien me toque Me está disparando un cuerpo que ya estaba muerto, bugue No, usted quiere ramayar Oh, me casi te va la pistola, buen, que pasa Uy, muchas cosas que no puedo usar Usar Aún Ya te va quedando poco ¿Vais subiendo rabelado, Flet? Sí, rabelado Pero es que a medida que subo, ustedes, o sea, no suben ustedes, pero suben a misión Las personas Y hay unos bichos acá ¿Y esto? Eridio Me morí Ay, qué bonito Corriendo como bichos Me mató Me mató un asellador Claro, no sirve para nada, más legal, me están ayudando, pero no es legal No veo nada, está muy oscuro Ojalá me dejó que se, me voy, enojado Oh, miradlo No, feño, wey Ah, pero te paraste Muchas wey, no tienen granadita Oh, me puse un bling Estoy campeando como un campeón Esta wey asellador, saltarín, wey paja No me saltarines Qué shock, ya saltaste a los saltarines No, 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 no No, 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 no No son caletas Sí, de aquí los veo todos Oh, este trillador me miró feo Lo estoy matando puro cuerpo a cuerpo Está bien No, no Son muchos wey, no hayan tenido granadas, wey Tienen granadas, granadas, granadas artificiales Qué gustarle Me ha pagado wey yo Pero no hay nadie acá, wey Mata el Mambo Llevo el zorrón Nooo, me mató uno por la espalda y son Oh, que... Perras Bueno, me salen más No entiendo mi granada, es como que se da la cresta para arriba Ah ¿Dónde estás culado? ¿Dónde estás culado? Me tengo una llave de hecho para todos lados, para ver si levantan algo ¡Para acá! Acá Co Por fin huele en caleta Dejame repartir mi puntito, mi punteli Punteli Los puntitos de España España no tiene puntito, weón ¿Ni siquiera uno? No, cero ¿Y Australia sí, weón? No, también tiene cero Vale, y que tiene uno Oh, que lindo ¿Y ninguno tiene un punto? Venga Eh, por fin una tiendita, weón Oh tienda Regálame un escudito Y te compré todito No sé si seguirá siendo de francotirador, weón O hacer esta hueá, weón, está muy buena Sanguinales, si matas a un enemigo Con un ataque cuerpo a cuerpo Mientras estés de engaño, está activo Rehistarás otro holograma, recuperarás el sigilo Y aumentarás la duración de engaño Se puede hacer varias veces ¿Estás listo, cabrón? Sí, ya Sí, ya, maravilloso Ah, el peña todavía no está listo, weón Ya, aumenté mi daño cuerpo a cuerpo Weón, chua Dale, tírala Ándate, muévete Armas Ah, se lo tiró esa hueá allá Sí, pero estamos en una cúpula Pero falta de alegría Espérenme, hueco ya Me voy a devolver Hay que comprarlo Tengo que comprar molestia Diego, anda a gozarte, mañana te dais prueba No, no quiero La madre me tiene que entrar acá Puta, puse a encontrarme Jeje, que estúpido Por un momento no sabe quién era Me voy a matar Miren, me maté, me maté, me maté yo también Hay grashe Oye, Humberto, ¿tú cuando te volvís loco? ¿Qué hay cuestión especial así? ¿Me vuelvo loco? ¿A poco grito? Se hace todo el show ¿Hace todo el show? Sí, hago todo el show O sea, hago las fiestas ¿Pero sin fiesta? Sí ¡Voy a las fiestas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Chau, madre! ¡Ay! ¡Cuando te alcanzo a pegar tú no lo apagás! Pero cuando no puedo, fíjate Me maté a uno, pues loco Nivel 12 matando loquitos nivel 20, pues ¿Dónde se ha visto eso? Y sin ayuda, ojo, sin ayuda. Solo con los personajes premiums. Claro. No, no tengo cuerpo, cuerpo hermoso. Una gente premium. Hay un cohete. ¿Dónde estoy? Demonios, se empezaron a olvidar. Me pegué crítico a la wey invisible. ¿Oye, todavía no pelearon cuenta de nada? No, todavía no, ¿no? Oye, se los... No sabíamos que hacer. Me muero, me muero, me muero. Y me arranqué. No morirás hoy. ¡Mueres todos los días! Hay un cuaderno, al lado mío, ¡me está pegando! ¡Ah! Tampo mortal de penezoven. ¿En qué rato llegaste, Maurito? ¡Mira ahí, Maurito! Este soy yo, este soy yo. Este soy yo. ¡Oh! Ok, ahí va, ok. Otro trapo a mortarlo, no estoy haciendo gris. No soy el tanque, cabrón, no sirve de tanque, no sirve de tanque. ¡Jajajaja! ¡No lo maten, no lo maten, no lo maten! ¡Maten! ¡Dátalo, matalo, matalo! No sé. Es que se me vean, acaban las balas. ¡Vamos, perras! ¿Y? No voy a ver a ver cómo les llega. ¡Ah! Gracias. Llego a tener pruebas. Llego a tener pruebas. ¿Estás usado? Creo que estás usado, güey. ¿Dónde está ahí? Seguí con el loquito este. ¡Lle mató a este! ¡Lle mató a este! ¡Ah, perras! ¡Me persiguen y me pongo loco! ¡Ahí le estoy pegando! ¡Ahí está! ¡Te doy! ¡Vas a hacerle un hueón cabronazo, culiao! ¡Que re caí! ¡Ah, el estribador huerto! A ver, me caí, me caí, me caí. ¡Oh! ¡No! ¡Yo te paro! ¡Es un triángulo esto! ¡Jejeje! ¡Yo voy a guardar ahorita ya! Una cadena de solidaridad. Ya no es como la regla de la cadena. ¡Horrible! ¡Jejeje! ¡Pele! ¡Ya hablamos! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Lo peor es que Karen está descubriendo ahí! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Así está la necesidad de propagar! ¡Jejeje! ¡Yo pesco las cosas y después retiro! ¡Típico! 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 ¡Jejeje! ¡Me la quiero comer! ¡Pero no me cambien! ¡Mira esa combinación ahí, esa combinación! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Pero no va a subir! ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese! ¡D man! ¡D man! ¡D man! ¡No! ¡Pero no va a subir! ¡Pero no va a subir! ¡Jejeje! ¡Pero! ¡Pero! ¿Dónde está la Bohemia ahí? ¡El! 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 ¡Oh Wilfredo me sabe! ¡Oh Wilfredo! ¡Oh Wilfredo! ¡Ese! 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 ¡Pero se que estará ahí cabrón! ¡Vo a dispararte lejos! vamos a agarrar, vamos a agarrar ¡Necesito munición! ¡Es verdad! ¡No, morí! ¡Damn, cabrón! ¡Damn! ¡Ya cabrón! ¡Déjame hasta aquí! ¡Ah, llevo el pico, arigón culero! ¡Tengo que dormir, güey! ¿Que dormir, güey? Si son las 10 de la noche, güey ¡Dormir es para arena, loco! ¡Lado 11, güey! ¡Dormir es para Pussy! ¡Dormir es para Pussy Destroyer, viejo! ¡Dormir es para Pussy! ¡Dormir es para Pussy! ¡Viste, ya quedó demostrado que no había Pussy Destroyer! ¡Buen da! No me quedo con la experiencia ¡Yo tengo dos pistolas! ¡Reparto la balanza! ¡No! ¡Uy! Vendí mi arma ¡Luego, cabrón, los carros! ¡Corre, corre! ¡Necesito... auto-punición, güey! ¡Batito de la guerra! ¡Si lo llevo a matar a ese güey! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Lo vas a matar! Se va a volver entero loco y lo va a matar ¿Viste? El Diego confía No, yo no A ver Mira, es re fácil esta, güey Ya, casi Casi, güey Uy, me mato el tiro, güey Ajá El Tito me dice que muero todos los días Todos los días morimos El Tito dice que no morirás hoy Mueres todos los días Mira como le pego, como le pego Como un campeón, no me pesca Mira todo el daño, mira todo el daño, mira todo el daño Lo pego, lo pego, lo pego No Me morí, me morí, me morí, me morí Me morí, me morí Hasta que muere, hasta que muere, cabrón, hasta que muere No, si le falta mucho, no hago nada Revivanme Revivanme El Derecho de video, espera, te voy llegando Me morí Uy, se me acabó la pala de todo No, murí de nuevo No, murí de nuevo Que muerte, 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 que muere Que muerte muere, que muerte, que muerte, que muerte, que muerte, que muere Murió, 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 lo maté, lo maté, no, no lo maté yo Qué baja, güey, ya revivanme no y no revivieron a carácter con la cota por el mauro por el calas todo el buen el mauro el mauro el gran desequilibrio sí 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 mi madre me pega de las penas si el que no vea que al final de este vacío en el agua para los sectores En una de estas celdas, no te preocupes con los niños que la podrán alcanzarte. Horrible. Horrible. Y tendrás lo que necesitas para actualizar al claptrap y atravesar ese muro de la muerte. Por el carácter, nadie fue su fiesta de cumpleaños y ahora hay que actualizar al culión. Lo que viene ahora es totalmente... ...travagante. Humberto, ¿te acordais que acá me salió? O sea, acá no salió la cuestión infinita. ¿En esta misma? Ah, sí, y me mataron y fue a recogerlo y después me revivió. No, no alcanzé a revivirme, creo que me morí. No, sí me alcanzé a revivir. No, no me acuerdo, no me acuerdo de eso, diga. Y sabéis que esto es mi derecho de inventar la historia porque me cagaste, carajo. Ah, bueno. Bloodwing, ¿dónde estás, corazón? A ver, a ver. Ah, quedó acá. Entró, la cuestión chora, mira, le está pegando. ¿Quién entró? Mi trampa mortal le está pegando ahí adentro. ¿Te llega? Lo único malo es que la trampa mortal es de fuego y este mundo era de fuego. Tenía ventaja. Oye, entré. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, debuelos! ¡Debo avanzar todo! ¡Cabrón, no hay mano! ¡Uuu! ¡Cacá! Yo le pego así como que no me pesca. Sigue avanzando por la reserva, colega. Estaba tratando de revivir al Tito y llegué a levantar al mono. No, no. No, no. ¡Ay! Yo sé que puedo matar algo. Cago, cago, cago. Cago. Puta. No lo agregue, Tito, no lo agregue. A mí primero. ¡Ay, yo me caí primero! ¡Ay, yo me caí primero! ¡Ay, yo me caí primero! ¡Ay, un veterano! ¡Mauro, sale de ahí! ¡Ahhh muay... Pola la ru www.sup.es El peño, nooo.. ¡Que lata! No, vs que lata... Es que la quiero comer, pero... ¡Pero! ¡Ahhh! ¡Estamos en la mierda! Desde miante. A cada nivel me dan para tener más armas en mi espacio o Bogateria? Es una misión, loco, es una misión que Roland te da la recompensa, por eso te dije. Ah, ¿cuando liberamos a Roland? Sí. Parece que sí. Vamos a hacerlas porque no me gusta no tener espacio. Ya falta poco, cabrón. Yo lo ayudo en esas misiones, misiones. ¿Ah? Yo lo ayudo en esas misiones. Creo que tenemos que empezar desde el principio nosotros. Por eso. Oh, pero qué lindo. Oh, cabrón, 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 cabrón. ¿Alguien pasó el damio y no me pescó? Así de en el video ya está ahí. Voy a la mina a comer la velena. ¿Qué? ¿Qué rayos dijo el hombre? ¿Qué haces? Nada. Yo escuché velenazo. Y 16 horas de sexo. Lo escuché clarito. 16 horas ojalá. ¿Cómo se llama Asamina? No, te voy a decir el nombre. No, si lo conozco, lo conozco. Marlene. Marlene Doll. Ahí está Marlene Doll. Se llama Nazaret. 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 Nazaret, qué bueno. La guay creativa. Bueno, ya. Se llama Marlene Doll y yo voy a decir porno chileno. Horrible, ¿eh? O sea, ¿no? ¿Qué? Ooooooh. ¿Dónde voy a sacar una japonesa asiática bonita, güey? No, pues. Ooooooh. Escuchaste. No, no pedí comprarla. No tomé esto. Ooooooh. Ooooooh. Ah, qué creativos los cabrados. Si un mamá lo hizo cuando tu papá se lo hizo a una casa. Ah, no. Uy, qué bonito. Ah, bueno. Estás seguido para acá. Un abracito. ¿Es el pedazo de super buen? Sí, sí. Esa es la cosa, el mod no que regenera el escudo. Sí, pero no le paqué esta habilidad. Ahí va. Uy, pero podría... Ah, me odio. Ay, qué bonita. Oye, mira, se buggeó mi cuestión. Cuidada la huella. Ya está abertito. Mira, está el amigo botar conmigo. Ah, me guardé. Voy a usar la granada que dice que no se puede usar en el interior. ¿Qué sabrá del piso? Uy, queso. Es una granada. Estoy orgulloso de ella. Sí. Pero los otros pueden entrar adentro, ¿no? Sí, sí. El que entra al enemigo se electrocutan. Ah, oh, bueno. ¿Cómo lo hiciste? ¿A quién le pegaste para tenerla? Eh... Ah... La mamá al Fernando. Oh, me voy a pegar esa noche a su puta. Este juego... Este juego... ... gana cualquier entretención, jugando así. A tu seguidora, Humberto. Gracias tú. Sí, va. ¡Ah, el rey! ¡Ohhh! 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 ¿Por qué? ¡Ohhh! ¡Ohhh! El fan número uno. ¿Qué? ¿Eres tu fan número uno? La uno y la única. ¡Ah, cabrón, mierda! ¡Ah, cabrón, mierda! ¡Ah, cabrón, mierda! ¡Ah, cabrón, mierda! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón, mierda! ¡No me cuestiones! ¡Ah, cabrón, mierda! ¡No me cuestiones! ¡Ah, cabrón, mierda! ¡No me cuestiones! ¡Ah, cabrón, mierda! Yo creo que deberíamos compararnos, a ver si son parecidos en algún sentido. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! De hecho, hay que empezar a decir, papi. Pero lo voy a decir. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! Dime, papito, pero no me pide el caso. Voy a subirme un punto de habilidad. ¡Ah, sí! Ya sé que no te puedo pedir, recién te pedí un juego y no me lo compraste. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira que no me duele! ¡Oh! 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 Se me lo voy a grofrir. ¿Si? Ahora queßas cual, herida... del mono. ¡No, no, no, no! Además de esas. ¡Uy! Me pare. ¡Ahh! Es la cuestión de... ¡Lubiozónoo! Te voy a camposar,鳞. No tengó... Uno de esos me botolán, Una cuestión así Ya bro, nos debemos terminar esta misión hoy porque Si nos vamos y volvemos tenemos que matar a todos los monedos nuevos Si, es verdad Tengo un estirador war War Diminuto saqueador Usted otaku no me mienta Ya se le ha tirado nada Como enfermo Bonito Thanks, thanks Diego, thanks V, VT O VTT V, VT Ay, me caí Me caí, me paré Me caí el tiro Es mío papá Hola Yo otaku Yo otaku Me voy Bueno ya le voy a pegar Te tanqueo Te tanqueo Te tanqueo Mori Ooooo Mori Pega pisotones weon Hay unos pisotones así como tiernos Pero ahora Te tanqueo A morir Con nosotros Tranqueo te lo digo Si, tengo la guarda acida Le estoy pegando los pedazos de crítico Pero el mundo se muere Ah, cago Puta, cago Si tengo arma acida que pegue más agua No to' nada No to' nada bueno No to' nada weon Es que peguís poco luego Si, es que estamos como los cuatro Los enemigos suben de nivel Uy mira este weon Tiene poca vida pero te hace el culo weon No mate, no mate No, lo mate yo, se me lo entera El bruto 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 ¿Pero era un bruto? Si, por supuesto Pero no hay esta pregunta loco Si, osea No hay una computación No hay una computación No hay una computación No hay una computación Un norozo Un perro Una red Una espada Un escudo A mi no Yo tenia una Esa es la única buena que tenia Si sabes usarlo bien El Slug tiene bien Yo tenia un oso Un perro Un escudo Y una red Y una espada Y después una lanza Y después se me olvidó la clave Que bruto de esta caja ya Yo nunca voy a ponerle clave al mio ¿Qué? 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 Oh, acá empieza a salir la huas Cabronazo ¿Qué? ¿Está bien más de aquí? Ah, tiré mi poder igual Casi Puta, me matan a todos los locos Déjenme arreglar Ah, por lo menos Ahora están haciendo más daño ustedes Muy bien Eh, me paré No pueden todavía ponerse escudar Porque no tienen escudo A este nivel No, si es el problema Por eso queremos Devolvernos Me la quiero comer Pero no me conviene Si Cuidado a nivel No, nada de daño Loco, que ya está Que también O sea, hago con el que toca el arma Mi trampa Hace daño Si Pero por lo menos tú tenías eso Oh, está el Kack El Kack El Kack ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendí No, no, no No, no No, no Levanta el Tito Levanta el Tito Si, me levanta el Tito Levanta el Tito Levanta el Tito Levanta el Tito Por lo Shush Levanto, lo levanto a él Una lata Levanta a él Levanta a él A mí A mí A mí Aaaa Estoy tan perturbado psicológicamente Tanquea, peña Tanquea, tanquea Tanquea Corre como perra Corre como perra No Levanta Levanta Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entro en modo locura Así los mato a todos ¿Cuánto pega tu rampa, mortal? Me morí O sea, Mauro, ¿cuánto pega tu rampa? Ehhh No sé Tiremos una hora Tito se murió Se murió Se murió el Tito Ehhh No sé A ver Voy a ver los números Que va, lo voy a ganar ¡Pero pégales! Nooo Le dieron rayos de 118 Ahí ha muerto junto, bueno Mátate a uno, trampa Mátate a uno ¿Desaparece cuando muero? Sí, puh No, no desaparece Hay un ingeniero, Mauro, hay un ingeniero ¡Pégale al ingeniero! Ah no, era un escape No, vamos a morir No, vamos a morir, por la crestita Por la crestita ¿No murió el cabravazo?